Así regresó Benito Ribas a Vecinos, pero no es lo que el público esperaba. Finalmente, el actor Octavio Ocaña reapareció en televisión y causó impacto. Aunque mucho se dijo sobre el entrañable personaje de Benito Ribas, interpretado por el actor Octavio Ocaña, para la cuarta temporada de la serie Vecinos, pues rumoraban que le darían un trágico final o que de plano ya había quedado fuera del proyecto, finalmente regresó y causó impacto en las redes sociales. En el capítulo que transmitieron, se vio a Octavio en su regreso a la televisión con Benito, sin embargo, no era precisamente lo que el público esperaba. El público lo exigía de vuelta y la producción hizo caso a las peticiones poniéndolo nuevamente en la pantalla chica. En YouTube ya circula el vídeo de unos cuantos segundos donde Benito le da la sorpresa a su mamá, luego de varios años de no verla, aunque llegó en un mal momento. Y es que sus papás dentro de la trama decidieron separarse. No obstante, fue un shock volver a ver a Benito, quien era recordado como aquel tierno niño y ahora es todo un galán. Mamá, ya regresé, son las palabras que expresó Octavio en la serie y de inmediato causó revuelo y expectación, no solo por su apariencia, sino por el papel que ahora jugará en la historia. Suscríbete al canal, y activa el botón de notificación, que acui tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.